Pues mientras vuelve Ángel, he decidido dar paso a un vídeo, pero como no quiero meterme en líos, voy a poner uno de La Sexta, donde se demuestra que Ángel no lo quiere nadie, porque si alguien lo quisiera, seguro que saldría en este anuncio promo de los familiares de La Sexta, claro. A mí me gusta que mi yerno salga en la tele, porque se ve más harto, más guapo y más gordo. Pero cuando viene a casa no come nada, pero las concretas sí. De pequeña ella quería ser veterinaria, y lo que son las cosas, la ha terminado de presentadora, pero vamos, que sigue teniendo unos pájaros en la cabeza. Pues Francisco cuando nació tardó mucho en hablar, fui al médico, era la doctora Ruy, y digo, mi niño no habla, dice, no te preocupes que ya hablará, y todavía no ha parado. Es que el tiempo no pasa para él, ya en el colegio era famoso por su ingenio, aunque sobre todo por lo que más se le recuerda es por lo que sería la nariz. Mi padre me hace llegar a punto a casa, yo creo que es para que vea su programa, que no está mal. También que realmente me gusta. Hasta ahí, no te enrolles, es una cosa lorta. Estoy muy contenta con mi hijo, porque para no haber estudiado hay que ver dónde ha llegado. Está en la siesta, que es una buenísima cadena, pero yo soy más de Guayoni. Estos señores de la Sexta, ¿por qué insisten en decir que mi hermano se llama Álvaro? Se llama Rubén. De verdad que cada vez entiendo menos a Ángel. Entiendo que no tenga amigos, claro. Mira, Dios me libre de defender a mi amigo, que pronto va a ir al trullo y yo no quiero negocios con él ya. Pero él no tendrá amigos, pero tú los pocos que tienes los vas a perder. Porque esta promo de la que tanto vacila de la Sexta está copiada también. Esa promo ya la hizo Telecinco. Y si no, mira. Ya de pequeña, Ana Rosa, me pedía siempre que le ceda los deberes y los trabajos. Tenía tanta cara que no debía de ganar pa' cremas. Así que normal que ceda su propia marca. Le salía más barato. Con ocho años, Emile y yo fundamos el club de los calvos con tirantes. Es que por aquel entonces ya llevábamos tirantes. Y sí, también éramos calvos. Pero ahora... Mírenle. Un rajao. Cinturón. Si eso es de gays. De pequeño, Jordi quería ser veterinario. Y lo que son las cosas, ahora trabaja en la noria. Pero vamos, que está todo el rato yendo burrada. Hace unas cuantas gallinas cacareando. Así que pa' el caso. En realidad, Carlos es más oso que el menú de un hipertenso. Los chistes que cuenta su programa son míos. Todo es mío. Por ejemplo, ese que dice... ¿Qué le dice un espagueti a otro? El cuerpo me pide salsa. Pues es mío. Y lo de echarle perejil a todo, también me lo copió a mí. María Teresa Campos es mi fan número uno. Desde siempre la sigo. La seguí en día a día, en cada día. También la sigo en la mirada crítica. En el mercado, en la farmacia, cuando va al médico, a la radio, a la peluquería. Bueno, fíjate si la sigo, que me han puesto una orden de alejamiento. Vivo pared con pared con los de Bricomanía. Y se pasan el día entero dando martillazos. Me tienen loca con la Black & Decker. Luego, un día les pido unas alcayatas para colgar un cuadro. Y no veáis cómo se pusieron. Más que barcos, parecen tachalanas.